¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Joaquín Bondoni y Lucerito Mijares son los más votados en ranking latinos. Hola, les comento que el cantante y actor Joaquín Bondoni es uno de los artistas que desde el 2018 han dado mucho de qué hablar por su exitosa trayectoria. Y ahora sorprendió con un nuevo logro, ya que es uno de los artistas más votados de los ranking latinos. En este listado también se encuentran artistas emergentes como la joven cantante Lucerito Mijares, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares. La cuenta de Twitter, arroba ranking latinos, informó mediante su perfil quiénes son los artistas que se encuentran entre los 10 primeros lugares en las votaciones, siendo Lucerito Mijares y Joaquín Bondoni dos de los artistas más tomados en cuenta, pues ambos se han ganado el cariño de sus fans. Lucero Mijares, conocida también como Lucerito, protagonizó junto a su padre el tema Mi Universo, que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones y que fue lanzado para celebrar la Navidad. Mi Universo es el segundo éxito que lanza junto a su padre. Ellos colaboraron anteriormente en el tema Vencer al Amor, que en YouTube cuenta con más de 13 millones de reproducciones. Lucerito Mijares dejó a los fans asombrados por su talento y potencial. En noviembre del 2020, Lucerito Mijares volvió a derrochar talento y cantó por primera vez junto a su mamá en un concierto virtual. La joven cantante también es conocida como La Beba, Tiene 16 años y recientemente debutó en Instagram, donde los fans le expresan su cariño. Por su parte, Joaquín Bondoni es hijo del actor uruguayo Huberto Bondoni y de Elizabeth Gress. Fue parte del grupo musical 381. Hizo su debut en el 2010 y ha participado en series como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Ni contigo ni sin ti y en la telenovela La Piloto. El actor y cantante mexicano se hizo conocido a nivel internacional por interpretar el papel de Cuauhtémoc Temo López. En el 2018 comenzó a trabajar en la telenovela Mi marido tiene más familia, en donde compartió créditos con Arad de la Torre y otros famosos. Además, fue protagonista junto a Emilio Osorio de la obra teatral Aristemo el Musical, en donde interpretó el tema Si me dices que me quieres. En el 2019 fue protagonista de la serie Juntos el corazón nunca se equivoca, donde nuevamente interpretó al icónico personaje de Cuauhtémoc Temo López y volvió a compartir créditos con Emilio Osorio. Y bien, ¿crees que Joaquín Bondoni y Lucerito Mijares son dos de las grandes promesas de este 2021? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Cecilia Girón, Leti Rosal, Concepción García Gordillo, Mumberguan, Yareli Arellano Osorio, Fatihé, Rosa Mateos, Daniela Baltierra Meléndez, María Guadalupe, Pronoya Ultra, Celiflora Virgen López Cruz, Jocelyn Serrano, FX Vital, Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima!